Este expediente no dice, si uno no lo lee en clave, o se toma el trabajo de ver qué dice el entrecomillado, es un expediente de una denuncia de un ciudadano contra otro, pero el denunciante es Lucas Benvenuto. Este mismo muchacho que yo les contaba que fue fundamental para desbaratar una red de pedofilia, o sea que Lucas Benvenuto es alguien que en otras oportunidades no mintió, pongámoslo ahí. Y después aparece denunciado Juan Martín Rago, y Juan Martín Rago, su nombre artístico ya identificado en el comienzo del expediente, es Jay Mamón. Su abogado fue el doctor Fernando Burlando, en esta oportunidad, y la denuncia es del 9 de marzo del 2021. Importante la fecha de la denuncia. Acá, Poder Judicial de la Nación, la denuncia es del 9 de marzo del 2021. Mejor dicho, no la denuncia, sino la resolución. Nosotros tenemos la resolución judicial, que ahora les vamos a contar qué es lo que se resolvió. ¿Y la denuncia de qué año es, Rolando? No queda claro, a ver, espera, ya te digo. 18 de diciembre del 2020. 18 de diciembre del 2020, acá está, sí. Dice Lucas Benvenuto, en la oficina de sorteo, la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones, bla, bla, bla. Sí, del 18 de diciembre. Bueno, es del 2020, Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional, número 3, Secretaría 110, expediente número 53975. Y tal como dice Rolando, Juan Martín Rago, que en realidad es su verdadera identidad. Entonces, a partir de ahí, está lo que dice Lucas Benvenuto. Y él cuenta lo que en algún momento contó aquí en la entrevista, digamos, que producto de la adicción de su madre, él era virtualmente un pibe abandonado. Y que como parte de esto, nada, muchas veces cuando su madre, que había sido sometido a abusos previos a lo que va a relatar sobre Jay Mamón, pero que a los 14 años de edad, unos meses antes de cumplir los 15 años, va a la casa de su mejor amigo y ahí dice que quería presentarle, Sik, a un amigo que le gustan los pendejitos como él. Y que a la postre identifica a esta persona como Juan Martín Rago. A partir de ahí empieza una relación aparentemente consentida entre los dos. Pero tengan en cuenta que Lucas Benvenuto en ese momento tenía 14 años. La denuncia de Lucas Benvenuto todo el tiempo insiste en que ahora comprende lo que había pasado. Da un largo detalle de dónde fue. Esto también para la verosimilitud. Dice dónde fue el departamento, que el departamento era en el barrio de Balvanera, entre las calles Catamarca y Alsina. Habría que chequear si en algún momento Rago o Jay Mamón vivió ahí. Que Rago le convidó marihuana y alcohol. Y da alguna serie de precisiones, aparentemente. Dice que bueno, que en un momento dado, él cree que le dio algún tipo de pastillas para dormir y que al otro día se despertó y comprobó que había sido abusado sexualmente. Refiere después una serie de encuentros y de relaciones, algunas consentidas y otras no consentidas, con Jay Mamón. Luego, más adelante, dice que en ese momento no pudo comprender, pero ahora de grande se da cuenta, que varias veces él le había pedido a Rago que parara y que él continuó adelante con el acto sexual. En concreto, porque esto tiene que ver con el consentimiento. Claro. Benvenuto dice que se sentía enamorado del imputado y que una vez había publicado una fotografía de ambos en la red social Facebook, pero la eliminó a pedido de Rago. ¿Por qué? Porque Rago, o sea, Jay Mamón, evidentemente tenía algún tipo de noción de lo que estaba haciendo. Yo no sé la edad que tiene Jay Mamón, pero la diferencia de edad era... 32 tenía Jay Mamón en ese entonces. O sea, y el 14. Y el 14. Bien, ahí te explico. Porque dice que habían ido en una oportunidad a una fiesta y en Rago se cuidaba de que no lo vieran irse de la fiesta con un menor de edad. Pero esto es lo contradictorio porque todo el tiempo, insisto, es un chico de 14, 15 años que cuenta una relación aparentemente consentida con momentos en los cuales hay algo de violencia o de forzamiento, pero lo que no tenemos que perder de vista, el doctor me corregirá, es que a esa edad no hay consentimiento. No hay tal cual. Este es el problema. No, pero tenemos, perdón, Rolo, tenemos una intervención que no es menor. La madre sabía de esta relación. Claro. Eso le da verosimilitud al testimonio. Sí, bueno, él ubica el departamento, da referencias, evidentemente debe haber testigos porque eran amigos comunes los que los presentaron. Acá, también hay que decir que acá no estamos hablando de que él llega a través de una red de trata, sino que lo conoce a través de amigos comunes, pero Jay Mamón evidentemente sabía que había algo que estaba mal, porque trataba de evitar que lo vieran con él, trataba de evitar que él tuviera fotos con Lucas Benvenuto. Les leo textual algo que dice, la denuncia. ¿Por qué les insisto en esto en que es una denuncia? Porque después vamos a ver qué es lo que resuelve la justicia. Es al cumplir los 15 años, los encuentros íntimos con Rago comenzaron a hacerse más frecuentes, manteniendo una relación de pareja, ya que pasaban muchos días en la casa de aquel, se decían que se amaban, se extrañaban, iban juntos de compra, miraban películas sintiendo que era un refugio estar a su lado. Sin embargo, meses después, debido a escenas de celos que Rago le efectuaba, dado que él había comenzado a salir con sus amigos, decidió cortar la relación, pero luego la retomaron a raíz de dos canciones que el acusado le compuso con el piano y le envió vía e-mail y Facebook. Entonces iniciaron una relación oficial de noviazgo, a punto tal que su progenitora tenía diálogo con Rago, dado que se preocupaba cuando iba a su casa y llamaba para ver si había llegado bien y entonces hablaba con aquel. Todo esto es la versión de Lucas Benveno. Claro. Uno puede decir, bueno, es verdad, porque es una persona que no mintió en otras oportunidades, la verdad es que Jay Mamón no pudo refutar esto en ningún momento. Pero lo raro acá es que parece una... O sea, difícil refutar una relación de tanto tiempo. Fue una relación... Pero claro, no existe relación consentida con menores de edad. Y ahí es donde Lucas Benvenuto, año después, dice, yo ahora me doy cuenta que este señor se estaba abusando de mí. El relato, insisto, esto es una denuncia, con lo cual, y por qué hay que tratarlo con todos los matices, no es cosa juzgada, después van a ver que no hubo juicio, no avanzó la causa y por qué no avanzó. Dice que hasta los 23 años mantuvo encuentros ocasionales con relaciones sexuales consentidas con el imputado, que luego, cruzando algunos mensajes, hasta que en la actualidad, tras tomar conciencia de lo que entendía que Rago le había hecho, le envió varios mensajes de voz reclamándole que se había aprovechado de él y que eso no se le hacía a un nene de 14 años. Esta es la parte judiciable. Todo lo otro fue una relación consentida. Dice el denunciante, en este caso Benvenuto, que se aprovechó de su vulnerabilidad en todo sentido y que en tres oportunidades, y acá esto es lo importante, porque esto es lo que la justicia, la denuncia en concreto se resume a que en tres oportunidades, cuando tenía 14 años de edad, tuvo relaciones con él, lo estoy diciendo de una manera elegante, si cabe, contra su voluntad. La denuncia en concreto, en este largo periodo de la relación, se resume a eso, haber estado con él cuando él era menor, desde los 14 hasta los, no sé cómo, legalmente, de 16, 18 años, a partir de cuándo se considera... A partir de la edad, de 18 años, ¿no es verdad? Sí, era más 18 años. En algunos casos, 16, tengo entendido. No, no, es así, de 13 a 16 no hay consentimiento. Exacto. Después hay un consentimiento viciado de 16 a 18. Bueno, así. Y, o sea, es ese periodo previo el que ahora, Lucas Benvenuto, tantos años después, denuncia. El fiscal es el mismo del caso Corazzo, como decíamos, con Diego, Patricio Lugones, fiscal que está entendiendo en la causa de la red actual, donde está involucrado Marcelo Paz. Sin embargo... Dato clave. Sí. Sin embargo, es un dato clave porque este mismo fiscal que impulsó la acción fiscal en la otra causa, acá no da impulso fiscal. ¿Por qué? Aclaremosle a la gente. Porque... ...hemos pasado más de 10 años en cada calle. Exactamente. Ahora voy a la cronología que la detalla el fiscal. Este es el dictamen del juez. ¿Sí? El juez es el juez, esperen que ya les digo, porque lo tengo por acá. El juez Walter José Candela, juez que intervino en el expediente Jay Mamón, jugado en lo criminal y correccional número 3 de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo fuero donde se está juzgando a Marcelo Coraza y los acusados de la red de trata. Pero, dice que, como esto sucedió, según las cuentas, en el año 2006, cuando Benvenuto tenía 14 años de edad, y siendo que el imputado Juan Martín Rago no registra antecedentes penales, el señor fiscal, o sea, el fiscal... Patricio Lugones entendió que el plazo previsto para la prescripción de la acción penal operó en el 2018. ¿Por qué? Porque se hace una cuenta, no sé, entre 10 y 12 años. Ahora una cuestión...